Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Legados en Ju. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Sabitar Surfer. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 22. De reuniones diversas. Inokumi. Capital. Shinatsume era un hombre simple. Sencillo. No te metías con él y todo estaba perfectamente bien. Conviértete en su enemigo y haría todo en su mano para conseguir asegurarse de que aprendes de dicho error de la manera más brutal posible. Tenías que tener dos caras. Una para el pueblo y otra para los enemigos. Una vez más maldijo a su estúpido de un padre. Su padre era un gobernante estúpido. Lo había mandado a llamar el otro día y prácticamente lo había estrangulado para saber cuántos secretos había estado manteniendo. Cuántos secretos dañinos había hecho que hacían daño a su nación. Había sentenciado a su padre en su residencia privada con un arresto domiciliario con sólo lo justo para vivir. Se acabaron los excesos y las mierdas. Al parecer su padre tenía la tendencia de aceptar determinados regalos a cambio de hacer una mirada al lado. Su idiota de un padre había hecho daño a su nación. Muchos se habían aprovechado con ello. Y él había dado a Iruz en una amable lista. Los quería muertos, sus fechorías expuestas y castigos póstumos. Lo quería todo. Él sabía que había una razón por la que su padre no era respetado pero ahora le había quedado más que claro por qué. Su padre era un completo idiota demonios. No. Idiota era quedarse corto. Era una palabra amable. No. Lo que su padre era un imbécil completo y un corrupto. Sus acciones sólo habían hecho más daño a su nación de lo que creía posible. Y ahora tenía que atacar a sus enemigos donde más les dolería. Su billetera. Era ahí donde él sabía que más le dolería a la gente. Donde un buen golpe podría derribarlos por completo. Por lo que estaba más que contento con hacer los movimientos adecuados para que funcionara. Con eso dicho él tenía que atacarlos. No sólo a aquellos que se habían claramente beneficiado de ello sino también a los socios que habían salido también ganando aunque no eran de aquí. Y es lo que él planeaba hacer. Pero ahora tenía más cosas que hacer. Shin sabía de su deuda. Una deuda que había contraído con Uzumaki. Porque dicho joven había salvado a su hermana de un destino peor que la muerte. Algunos podrían preguntarse por qué no mirarlo con temor haría eso. Y él respondería simple y únicamente recordándole a la gente que el temerlo sólo significaba que ellos no tenían la más mínima idea de nada acerca de él. La gente podía respetarlo pero temerlo no era algo que él buscaba. El temor era el equivalente a que la gente no tenía ni idea de cómo él era realmente. No quería que su gente lo temiera. Sus enemigos tal vez pero sus aliados no gracias. Naruto miró al hombre que tenía delante. No había que ser un genio para saber que dicho hombre lo miraba con muchas intenciones. Pero ninguna era mala. Algo que Naruto estaba contento. Si bien no había querido ganarse la amistad del joven que tenía delante como lo había hecho. La realidad es que lo había había ganado su aceptación en el mismo momento que había salvado a su hermana de convertirse en una víctima de todos esos jodidos cabrones. Esa gente representaba lo peor de los yakuza. Sabía que los yakuza se dedicaban a un tipo de negocio más bien oscuro pero no tenía nada en contra de los locales de prostitutas y gigolos ni tampoco tenía nada en contra de los locales de opio. El fumaba de vez en cuando por lo que no era ningún problema en su mente lo que más gente hiciera de todos modos. Daba gracias a los cielos que el opio usado no era adictivo. En un tiempo lo fue pero después de que los sarutobi le echasen el guante encima pasó lo que tenía que pasar y el opio evolucionó. Al menos su producción. Estudiarlo, saber cómo funciona y luego crear una versión no adictiva fue bueno. La yakuza al menos sabía que ellos no querían de ninguna de las maneras usar el antiguo. Naruto había aprendido hace mucho tiempo que la gente actuara como lo cree conveniente solo por sus deseos. La razón detrás de los yakuza para actuar como lo hicieron fue bastante simple. El líder yakuza no era feliz. Es cierto que tenía un negocio prospero pero él quería más. Quería poder, quería fuerza, quería ser temido y respetado en todos los sentidos. Es por eso que hizo una estúpida alianza de todas las cosas que podía hacer con Orochimaru. Y si Naruto tenía que hacer una acuesta los dos asaltantes escarabajo tenían que ver algo con eso. Eran fuertes. Lo bastante fuertes como para luchar entre los dos con por lo menos 10 chunin si él tenía que ser sincero. Pero había una jodida razón de todas las cosas por las que él era considerado un honin más que nada. Naruto se había entrenado a este nivel porque sabía la cruda realidad. Sabía que si era débil había una oportunidad de que pudieran de alguna manera hacerle daño. De que usasen a sus amigos y seres queridos. Había aprendido hace mucho tiempo de todos modos que la mejor manera de asegurarse por todos los medios que tales cosas no pasan es si eras tan fuerte que podías hacer entender al de enfrente que su llamada fuerza era insignificante en comparación con la tuya. De todos modos Naruto había aprendido ya sea por las buenas o por las malas que no sería respetado solo por el nombre. Diablos la gente debería de haber sabido solo por su nombre que tenían una buena razón para temerle. En vez de eso la gente de Konoha pensaba que su nombre era uno de risa. La cruda realidad es que el nombre ganado por actos también le atraía mucho más. Y no le importaba una mierda si alguien tenía un problema con ello porque desde su punto de vista no era un problema. Konoha debería de haberlo tratado adecuadamente en su momento. Tuvieron su oportunidad y la perdieron ahora él se aseguraría que Konoha viera que la verdadera estrella de la aldea era él. Se preguntaba con total sinceridad cual sería la reacción de Konoha de todos modos a su linaje. Tengo que reconocer el servicio que el clan Uzumaki ha realizado para Inokuni. Si mi hermana hubiera permanecido en las manos de esos bastardos lo más seguro es que se habría convertido en poco menos que una herramienta o algo por el estilo. Shin miró al joven ninja que tenía delante de todas las cosas y se veía más que satisfecho ya que Shin sabía que con esta acción de Luzumaki el interés de su hermana en él crecería considerablemente. Solo hice lo correcto. Eran una amenaza para todos nosotros. La yakuza pensar que podían salirse con la suya era una receta para el dolor hacia nuestras personas y tenía que hacer todo en mis manos para asegurarme de que la amenaza sea eliminada. Naruto miró al hombre que tenía delante con una mirada que dejaba en claro lo que estaba pensando. ¿En serio? Me gustaría saber lo mejor posible tus razones. Puede parecer poco pero saber lo que son las diferentes formas de ver las cosas pueden ayudar considerablemente a una persona a expandir sus pensamientos y su visión del mundo. Shin miró al hombre que tenía delante preguntándose cuál era su punto en todo esto. Lo que esta gente trataba de hacernos no era aceptable. Ellos eran una amenaza capital por varias razones. La primera de todas es su alianza. Se habían aliado con Orochimaru del Sanin. Un hombre temible. Un hombre que adora jugar con la mente de la gente y usarlos para sus propios trabajos por lo que tengo más que claro que esto solo los convertía en una seria amenaza. Si bien Naruto no había sabido de la alianza de Orochimaru con esta gente en un tiempo la cruda realidad es que lo había sospechado. Eso por desgracia pega demasiado con lo que mis hombres han descubierto. Y tendrías completa razón en lo que dices de que Orochimaru del Sanin es una amenaza para Inokuni. Shin podía comprender mucho las razones detrás de Naruto para actuar después de todo. Solo la mención del Sanin era motivo suficiente en su mente de todos modos. Bien esa es la primera razón. La segunda razón es que esta gente estaba fácilmente en el pensamiento de atacar sin piedad a cualquiera. No respetaron nuestro acuerdo. El acuerdo en Konoha era simple, sencillo e imposible de romper a menos que seas un tonto por supuesto. Este acuerdo básicamente era que mientras los Yakuza cumplan las leyes de no culpar a nadie por encima de las deudas de una persona o de atacar ciertos puntos Konoha toleraría sus dos negocios. Las razones como esa eran de peso en la mente de Naruto. Y una vez más me encontrarás de acuerdo con tu mente. La Yakuza vender a mujeres y niños como si fueran bienes es algo que me cabreo mucho. La única razón por la que no he destruido todo el grupo del Loto es porque hemos descubierto que había división entre sus líneas. El hombre en cuestión estaba gritando todo lo que sabía hasta la última gota de información. Los nombres de sus hombres y comerciantes aliados. Bien por usted señor pero por favor recuerde que este es un enemigo que no sabemos del todo lo que puede tratar de hacer. Lo más seguro es que Orochimaru contase de alguna manera con esto. De todos modos mi tercer motivo era el más simple. Me ataco. Al secuestrar a su hermana me ataco. Puede que no estemos casados pero hay un compromiso. Al hacer esto me ataco y no podía dejar que eso pasase por nada en el mundo. Era una razón simple. Esto es una buena razón. Sin embargo aunque esto ha terminado bien me temo que tengo que comunicarte de manera excelente que posiblemente te has ganado más enemigos. Hemos descubierto a muchas familias de comerciantes que habían empleado los negocios de Yakuza para atacar a rivales. Como es natural ahora mismo están siendo arrestados y lo más seguro es que te culpen. Shin miró con ira al pensar en esta gente. Mi señor. Los ataques contra mi persona son y siempre serán tratados con la dureza adecuada y la crueldad adecuada. Después de todo la crueldad en ocasiones puede ser la mejor moneda para convencer a la gente que las acciones cometidas son el mayor tipo de error a cometer. Puede parecer brutal pero es la mejor forma de hacer las cosas. Naruto disfrutaría de poder enviar a todos los que pensasen que podían atacarlo por el camino del dolor. Ya veo. Eso es una buena noticia. Significara que mi hermana estará más protegida a lo que sea que cualquier idiota intente. Y él era de verdad sincero. No le extrañaría que sus rivales da inyo traten de llegar hasta él a través de su hermana por lo que era feliz de saber que ella estaría adecuadamente protegida. Cuando me ofreciste su mano se convirtió en parte de mi familia. No sé qué es lo que te han enseñado acerca del clan Uzumaki mi señor pero hay una cosa que debes entender por encima de todas las cosas. Protegemos a nuestra gente por todos los medios con todas nuestras fuerzas. No hay puntos intermedios ni nada más. El clan Uzumaki no era uno de tolerar de manera alguna las amenaza contra ellos. Me alegro de saber de eso y en realidad me hace feliz saber de ello. Sin embargo antes de que sigamos hablando de nada más. Sé que el clan Uzumaki no hace esto por la bondad de su corazón. Sé que van a tener una petición al menos para mi persona de todos modos que es lo que el clan Uzumaki puede pedir de mi por el pago de haber salvado a mi dulce hermana menor. El miro analíticamente al joven que tenía delante por ver que estaría pensando en todo esto. Una deuda eh. La verdad es que no había pensado en ninguna forma de pagarla para ser sincero. No veía ningún sentido a exigir un pago de manera alguna por lo que fue una acción realizada no solo en tu claro beneficio sino también en el beneficio de del clan Uzumaki. Solo Dios sabe es lo que esos cabrones habrían podido tratar de hacer como chantajear al clan Uzumaki. Naruto miro al hombre que tenía delante que pareció pensar en lo que estaba diciendo el mismo. Y normalmente tendrías razón. Sería una estupidez de reclamar que hay una deuda de manera alguna por las palabras que has dicho. Pero te estás olvidando de las repercusiones posibles. Shin miro al joven que tenía delante que era más inteligente que la mayoría de los hijos de los nobles con esa edad. Solo eso decía mucho de sus habilidades. El caso Naruto es que simple y únicamente no solo salvaste a mi hermana. Salvaste a Inokumi. Con mi hermana en su poder esos Yakuza podrían haberme chantajeado con casi cualquier cosa. Podría haber ganado tiempo de alguna manera. Podría haber intentado de impedir que eso pase. Podría haber impedido por todos los medios que ellos hicieran nada pero al final me habría visto obligado a una única opción. Abandonar a mi hermana. El dolor en la voz de Shin era uno más que palpable. No podrías haberla salvado de manera alguna. No podrías haberla ayudado. Pero debido a tu posición como líder de Inokuni tú te veres ante todo con la gente a tan acción por lo que tendrías que haber abandonado a tu hermana a esos lobos. Naruto podía decir que ahora entendía de dónde iba toda esta discusión si él era completamente sincero. En efecto. Tú mismo lo has dicho Naruto. Me habría visto obligado a mirar a la gente de mi nación con dolor. Con odio. Esta posición me habría obligado por todos los medios a sacrificar a mi dulce hermana. Puede no parecerlo pero amo a mi hermana muy caro. Ella es mi mayor tesoro en el mundo entero y solo pensar que alguien le haga daño me destroza. Era la cruda realidad. Creo que ese era el plan si tengo que decirlo ahora que lo miro más fijamente porque secuestrar a la hermana del Daimyo. No ganaba nada más que convertirse en el blanco de tu ira. Konoha habría tardado demasiado tiempo en encontrarla y con las defensas del lugar habría sido increíblemente difícil para ellos llegar por no decir que la habrían usado como una rehén. No quiero sonar desagradable pero esto solo es un indicador de que Orochimaru está buscando jugar esta guerra suya desde un punto más bien diferente al esperado. Orochimaru estaba siendo realmente inteligente si Naruto podía ser completamente honesto. Muy cierto en verdad. Parece que el traidor está pensando en jugar a esta vendetta personal que tiene Konoha desde todos los ángulos. Aún así tienes todavía mi eterno agradecimiento por tus acciones ya que me han permitido mantenerme como hasta ahora. Por lo que perdóname si digo que tengo una deuda a saldar contigo. Shin miro a Naruto preguntándose cuál sería su próximo curso de acción. Ya veo. No puedo decir que tenga ninguna petición. Como ya dije mi única intención era de salvar a Maya de cualquier amenaza por lo que ella representaba. No quiero sonar frío pero la cruda realidad es que si ella está hoy con nosotros es pura suerte. Tal vez si ella no estuviera comprometida conmigo la habría salvado todavía aunque más que nada por la deuda como lo estás poniendo. Naruto se fijó en la mirada del joven Daimyo y quería saber cuál era su opinión de todo esto. Para empezar necesito crear una fuerte relación con Maya. Ella es mi prometida. De nada me sirve que ella esté aquí mientras yo estoy en Konoha. No se crea una unión de ningún tipo. Naruto miro al hombre que tenía delante y lo vio pensar por un momento. Era obvio que después de lo que había pasado no se sentía lo más mínimo contento con la opción de enviar a su hermana lejos. Por mucho que me disguste tengo que reconocer la verdad del asunto de todos modos. Por un lado Maya es mi hermana. La quiero mantener a salvo, protegida y a gusto. Pensé que este era el mejor lugar para ello. Y ahora me doy cuenta de que es mentira. Me guste admitirlo o no pero la cruda realidad es que mi hermana no está a salvo aquí. Tu petición puede ser aceptada pero espero que haya más razones. Shin miro al joven cuestionándose que podía estar en su mente. Eso es muy sensato. Hay razones. Por ejemplo y creo mi señor que esto puede ser importante es que Maya necesita una formación adecuada. No me gusta decirlo así como así pero Konoha tiene un grupo de mujeres kunoichi realmente capaces. Que estoy más que seguro podrían influenciar en ella de manera positiva. Él se refería a que las niñas de las que hablaba eran de lo mejor que uno podría esperar como kunoichi si podrían guiarla fácilmente por un buen camino. Muy cierto en verdad si tengo que ser sincero. Sin embargo no tengo en este mismo momento información de dichas llamadas kunoichis. Es decirse que en Konoha hay numerosos ninjas de gran habilidad y me gustaría saber por encima de todas las cosas que es lo que destaca a estas mujeres que podrían ayudar tan seriamente a mi hermana. Si había realmente unas kunoichis que podían ayudar a su hermana él estaba de acuerdo. Bueno son las llamadas cuatro reinas. Ana y Nuzuka, Anko Mitarashi, Urena y Yui y Yugao Uzuki. Las cuatro son consideradas las kunoichis más fuertes de Konoha. Cada una de ellas es Terran Goa pero lo que las hace en verdad peligrosas es si trabajan en conjunto. En la actualidad Yugao es un Anbu por lo que creo que puedo decir que ella puede enseñar disciplina. Urena y es una Honin Sensei muy ordenada y con un férreo control de sí misma. Anko es otra Honin Sensei que es despiadada y brutal. Finalmente esta Ana que es aunque orgullosa no deja que se le suba a la cabeza. Como puede ver las oportunidades son más buenas. El miro al Daimyo que también se fijo en él por un momento. Es muy cierto. Es cierto que esta es una oportunidad más que buena. Cuatro mujeres mayores que pueden servir como claro ejemplo. No me gusta decirlo pero mi madre no fue el mejor ejemplo. Tenía que reconocer que las cosas que el joven Uzumaki decía eran muy ciertas. Creo sinceramente que la mejor forma de ayudar a tu hermana es darle personas con las que pueda sentirse unida. No quiero decir que no hay forma alguna de sentirse unida con ninguna mujer aquí pero me he parado a pensar que posiblemente Maya precisa de mujeres que son un poco más fuertes. Mujeres que son realmente en pocas palabras aterradoras. El miro a Shin que solo se rió ante sus palabras porque sabía que eran una verdad completamente cierta. Mi hermana nació como un poco de un espíritu más bien salvaje si tengo que ser completamente sincero por lo que ella más que nada ama lo de ser una persona libre e independiente de todas las cosas. Ser una noble no la hizo nada feliz porque tener que ser vigilada en todo momento con numerosas personas diciéndole cómo comportarse. Shin solo se estremeció ante la mención de lo que su hermana había pensado de la nobleza. Entonces una mayor razón de todas las cosas para poder llevarla hasta Konoha. Allí tendrá a cuatro mujeres luchadoras, fuertes y poderosas que sin ninguna duda la inspirarán para llegar a ser mucho más. Además como mi futura esposa ya lo he mencionado creo que debo de conocerla mucho mejor de todos modos ya que sería una clara ventaja. Naruto dio su opinión personal. Mi señor. La princesa Maya pide hablar con Lord Uzumaki. Al parecer quiere agradecerle por lo que en sus propias palabras fue salvarle la vida de lo que era una situación increíblemente mala mi señor. El sirviente no se atrevía a decir las palabras exactas que había dicho la señorita. Creo Lord Naruto que esta reunión se puede considerar por concluida ya que si mi hermana está pidiendo tu presencia tiene que ser por una buena razón. Por lo que sería lo más prudente de hacer de actuar nadie. No quiero estar en el ojo de la mirada de mi hermana si se enfada. Shin tenía que admitir que esto era muy divertido de ver. Su hermana estaba interesada en una persona. Será entonces en el mejor interés de mi persona que vaya a ver a la princesa no vaya a ser que me convierta en una víctima de su famoso comportamiento brutal. He oído que ella puede llegar a ser muy brutal cuando piensa que alguien la ha ofendido de manera alguna. Con esas palabras dichas Naruto se levantó y fue directamente para ver a la princesa. Naruto avanzó tranquilamente y se fijó que más de una persona lo miraba intensamente. Vio a numerosos samurái que lo observaban con claro respeto. Al menos no lo miraban mal teniendo en cuenta la gran rivalidad que había entre samurái y ninja. Era refrescante si él tenía que ser completamente sincero. Sin embargo vio a algunos nobles que lo miraban con abierto desprecio. Mientras tanto Maya en su habitación estaba comiendo bastante. Maya media un metro setenta con largo cabello plateado cayendo por su espalda y un flequillo un poco a lo cucaracha pero por todo lo demás la gente la consideraba una mujer hermosa. Su cuerpo en forma de reloj de arena y generosos pechos de talla tipo de era una mujer hermosa aunque te podías fijar que sus músculos estaban claramente tonificados. Si ella tenía que ser sincera detestaba ser una noble. No por las ventajas que traía sino por las limitaciones. Hasta su hermano la mayoría de los nobles de todas partes se pensaban intocables e insuperables solo por su sangre. Su hermano no. Shin era muchas cosas pero él no consideraba tal cosa. Entrenado desde niño por uno de los doce guardianes en la forma de Asuma Sarutobi y el maestro espadachín de la espada Ryuma él se convirtió a sí mismo en uno de los guerreros más fuertes de Inokumi. Contrario a lo que cualquiera podría haber pensado no está feliz de ser rescatada como una princesa de cuento de hadas. Eso la cabreaba de lo lindo. No. Lo que le gustaba de haber sido salvada es que ahora su hermano no estaría en la situación de mierda de antes. Entonces era feliz por ese hecho al saber que su hermano ya no estaría atrapado entre la pared y la espada. Desde que se enteró de que estaba comprometida hizo lo más sensato y buscó la máxima información sobre él. Es decir ella quería saberlo todo. Después de todo no se casaría con una chusma débil y patética. Ella había estado más que decidida a asegurarse de que él era un indicado amante posible por todos los medios. Sin embargo lo que descubrió la desconcertó. Su hermano solo se había divertido por sus palabras citando en pocas palabras que había más de lo que ella sabía en verdad en juego. Ella entendió de inmediato lo que su hermano había querido decir. Su hermano en pocas palabras no era de ninguna manera un idiota que hace algo sin razón y fue con esto que llegó a una conclusión adecuada al respecto de que su hermano la había emparejado con una persona en pocas palabras que era más capaz de lo que parecía. Con eso ella empezó lo típico a ser paciente. Cuando llegó su primera clase C que paseó a ser una alta clase a ella supo que era mucho. Se enteró de que su futuro esposo era un ninja que pudo contra un honin. Eso decía mucho de sus habilidades. Un niño de 13 años tan habil y capaz como un honin era una cosa a ser tenida en cuenta por lo que estaba más que contenta con ello. Pero por supuesto había querido saber más y profundizo descubriendo un secreto. Naruto era el hijo del Yondaime Okage. La mezcla entre Uzumaki y Yondaime Okage solo prometía mucho poder. En los últimos dos meses Naruto había hecho otras cuatro misiones de rango C y dos clase B. En cada una de ellas demostraba el impresionante poder y una habilidad inhumana en todos los sentidos. Todo eso solo sirvió para interesarla aún más en la persona en cuestión que clase de mujer sería si ella no se interesase por una persona que era claramente poderosa. Y por eso ella había decidido ir a Konoha de verlo. Tenía la confirmación que tanto había querido. Naruto era un ninja poderoso sin ninguna duda. Uno fuerte. Uno poderoso. Y uno capaz. En su mente él se merecía por completo ser su esposo. Sin embargo la KRA existía. Ella no podía luchar contra ella por lo que decidió que lo más sensato de todos los puntos posibles es que buscaría parejas potenciales de gran poder para él. De ninguna de las maneras toleraría lo que fueran mujeres débiles. Es un placer conocerte por fin princesa. Me han hablado muy bien de usted y debo decir que las menciones de belleza y otros puntos se quedaban cortos. Creo que la razón por la que la Yakuza en realidad os sometió fue más nada por celos de que salgáis más hermosa que sus hijas de todos modos. Naruto se rió por la mirada de la joven en cuestión. El placer es todo mío. He oído hablar de ti e incluso me he informado de algunas de las misiones que has tomado. El consenso es que eres una de las personas más poderosas de Konoha con el mayor potencial de todos. Me da mucha felicidad conocer a una persona en realidad tan hábil y me gustaría poder intercambiar notas en algún momento contigo a ser posible. Ella miró intensamente a Naruto comprobando si él le tendría miedo o no. Él solo sonrió a sus palabras. Me gustará ayudar en todo lo posible si soy sincero. De todos modos me preguntaba cómo estabas. La situación en la que estabas no era precisamente la mejor de todas y sé mejor que mucha gente la cantidad inmensa de mierda que puedes tener por tener que soportar situaciones fuera de tu control. ¿Cómo estás princesa? Naruto miró intensamente a la niña que a pesar de todo no le tenía el más mínimo temor. Me alegro de ello. Sin embargo tú me conoces y yo no sé nada de ti. Has mantenido engañados a todos haciéndoles creer que eres poco más que un ninja competente y punto. La única vez que obtuve una adecuada visión de tus habilidades fue durante la información de Nami no Kuni donde la gente aprendió de tus habilidades superiores de combate. Ella lo miró intensamente con una mirada que habría garantizado que más de una persona se plantease lo de decirle. Créeme princesa mi cuento no es uno feliz. Rara vez una persona llega hasta la posición en la que me encuentro por bonitas acciones y otras cosas. Es la sangre derramada lo que garantiza que una persona se convierta en lo que yo he llegado a ser. Naruto no quería que la joven que tenía delante suya fuera por el mismo camino que él había tenido que caminar. No tengo ningún problema con ello en verdad. Creo que solo los idiotas son los que creen que se puede llegar de cualquier manera a un camino adecuado sin tener en cuenta que en ocasiones los sacrificios son una pieza clave e importante para llegar más lejos de lo que nadie puede imaginarse. Ella lo tenía más que claro de todos modos y miro a Naruto dejando eso en claro con una sola mirada. Ya veremos joven princesa. No siempre se puede conseguir lo que quieres y aunque puede ser mi prometida no te puedo prometer de ninguna de las maneras. Llegaré a enseñarte las cosas que he hecho para llegar a convertirme en un ninja lo bastante fuerte. Pero te puedo prometer que te puedo poner en el adecuado camino para convertirte en una de las guerreras más temibles de Inokuni. Si estás dispuesta de gastar energía, sudor y sangre. Naruto miro a la mujer que tenía delante cuestionándose de qué es lo que haría. No tengo ningún problema con eso. No me dejes atrás. No soporto a la gente que me trata como una princesa mimada de ninguna de las maneras. Puedo no haber sido entrenada como una kunoichi pero he sido entrenada para ser una guerrera. Ella dijo eso pero en el fondo quería ser más fuerte para que lo que le había pasado no vuelva a pasarle. Supongo que no tienes ningún problema. Eres una chica fuerte y poderosa por lo que es más que comprensible que estés claramente motivada para hacer las cosas que tienes que hacer. Bien. Veré lo que puedo hacer para entrenarte o al menos te pondré las cosas en marcha para que consigas las herramientas necesarias para crecerlo bastante fuerte. Eso era todo lo que Naruto podía prometer. Eso es todo lo que podría pedirte mi futuro marido. Jamás te pediría que me des el poder que no me he ganado. No sé que es lo que te han enseñado de todos modos en este mundo pero la cruda realidad es que los que crecen usando el poder de otros no son más que patéticas hormigas. Ella miró intensamente a Naruto dejando en claro que es lo que ella pensaba de todo esto. Unas palabras de lo más interesante si se me permite decirlo. Jare todo en mi mano para ayudarte Maya. Es todo lo que puedo prometerte y no puedo prometerte más. Solo puedo prometerte que te pondré en el camino adecuado para crecer fuerte. Con esas últimas palabras dichas Naruto se levantó de la cama y se fue el mismo a hacer algo de entrenamiento ligero. Konoha. Base oculta de Neh. Danzo camino con calma de todas las cosas. Danzo camino con tranquilidad sin darle ninguna importancia a que su antigua base estaba desierta. Pero en realidad internamente estaba furioso. Esta base había sido su orgullo. Su lugar. Su protección. Aquí es donde decidiría un día el destino futuro de Konoha. Y ahora salvo por Furu y Torune no le quedaba nada ni nadie más. De todos modos avanzo con tranquilidad mientras hacía sus planes. Planes para conquistar de vuelta Konoha. Sin embargo para ello necesitaba una poderosa arma. Una herramienta de gran alcance que le garantice que él sería el más poderoso. Necesitaba a Kyuubi. El único problema es que no había forma de conseguirlo. No importaba lo que pensase porque nada se cumplía. Es como si el jodido niño supiera sus pasos antes de darlos de todas las cienas. No importaba lo que él pensaba de todos modos. No importaba las ideas que tenía. Si él no podía tener bajo control al Kyuubi sabía que había muchas posibilidades de que todo se fuera a joder y él no quería eso. No. Él necesitaba a Kyuubi. Con el poder del Sharingan y el Mokuton estaba más que seguro de que podría dominarlo por completo y hacerlo pedazos de eso él no tenía duda. Lo único que importaba en su mente es conseguir el objetivo. Y para obtener a Kyuubi necesitaba una persona de gran poder. No podía hacerlo de manera directa. Necesitaba por todos los medios una coartada. Necesitaba una forma de mantenerse a salvo. Necesitaba una forma de evitar que nadie supiera de su presencia. Sin embargo él no era estúpido ni mucho menos. Sabía que en el momento que le diera la espalda a Orochimaru sería traicionado por su compañero en el crimen. No. Necesitaba algo que le ofreciera a Orochimaru para garantizar que él tendría algo que él también quería. Porque de no ser así lo más posible es que todo terminase mal para él. Así que estaba haciendo planes. Planes para hacer posible la entrada de Orochimaru en la villa. De esta forma obtiene lo que quiere. Un pase libre a Sasuke y al mismo tiempo una oportunidad de Oro para cazar al niño Uzumaki. Danzo era una persona inteligente por lo que no le fue difícil llegar a este plan en mente. Fue tan sencillo y fácil. Complicado un poco en el sentido de que tenía que encontrar una forma de hacer el túnel sin que se den cuenta. Pero una vez que lo consiguió estaba más que seguro. La alegría que sintió por su plan ser tan posible era algo que lo hacía más que feliz. Con Hiruzen muerto Konoha necesitará un ninja fuerte y poderoso para guiarlos. Un ninja realmente poderoso. Con el recuperar su mejor momento, el poder del Kyuubi ahora completamente sometido a él, el poder del Sharingan y el poder del Mokuton nada ni nadie podrá discutirle. Y entonces él empezaría. Él empezaría el proceso por el que conseguiría lo que era merecidamente suyo. Del Nigaime había aprendido una muy valiosa lección. Esa lección por encima de todas las cosas es que nunca debes dar nada por sentado. Los que dan las cosas por sentada son idiotas. Como el idiota del Nigaime al confiar en él. Era un Shimura. Un ninja de la oscuridad. Era más que obvio que traicionaría a cualquiera por la oportunidad del poder. Había pensado que podría ser Okage tras la muerte del Nigaime pero él nunca sospechó que elegiría a Hiruzen. Al final llegó a la habitación en cuestión y allí estaba él. Orochimaru. Si era completamente honesto se fiaba menos de Orochimaru que nadie más. El maldito Sanen sabía demasiados de sus secretos. Tenía acceso a demasiada información en sus manos y poder. Podía controlarlo por completo. De ahí la invasión que mejor manera de deshacerse de Orochimaru y Hiruzen que matándolos luchando entre sí. Orochimaru entró en la base con una sonrisa nostálgica. Esta base había sido el lugar donde se mantenía a lo que muchos pensaban eran niños desaparecidos. En realidad aquí es donde él había obtenido en el proceso muchas herramientas para usar y tirar. Tenía que darle las gracias a Danzo. El hombre había planeado muy bien sus planes. En el pasado. Era obvio que ya no era capaz. La verdad es que lo encontraba si alguna cosa de lo más divertido. Danzo había perdido cada cosa que le importaba. El viejo halcón debía de estar furioso por eso. Debía de estar lleno de ira. Sin embargo el viejo parecía tener un jodido plan y eso podía ser realmente aterrador. Una cosa que había aprendido hace mucho tiempo es que cuando Danzo tiene un plan lo más sensato es esconderse y rezar para no atraer su atención. Danzo le había enseñado muchas cosas. Cosas que su maestro el tercero jamás habría visto con buenos ojos. Sin embargo él las encontraba de lo más útiles. Orochimaru era un hombre pragmático ante todo. Si algo es de utilidad será utilizado. Si algo no es de utilidad de ninguna de las maneras le encontrará alguna utilidad. Todo lo demás no importa. Danzo era un bastardo eso nunca lo olvidaría. Solo un idiota no pensaría eso del hombre sin embargo él sabía de la utilidad que Danzo podía tener para él. Por eso estaba aquí más que nada. Para sacarle la utilidad que tenía. Después de sacarle su utilidad él mataría al anciano. Su valor ya no existía. Antes había podido contar con él en todos los sentidos para poder tener una oportunidad de matar a las personas de importancia dentro de la aldea. Sí. Él había matado a su amado Yondaime. Después de todo había sido el que entregó totalmente a la pareja en cuestión a Toby. Tan divertido. La gente estaba buscando al responsable del ataque del Kyuubi y ni siquiera se daban cuenta de que lo tenían delante. Era cómico de no ser por lo triste que era. La aldea de Konoha no parecía tener la más mínima idea de que ellos tenían un jodido traidor delante de sus narices. Cucu Cudanzo espero que tengas una buena razón para reunirnos. No todos tenemos tanto tiempo libre como otros. Después de todo estoy muy ocupado haciendo planes. Mientras que por lo que veo tu situación ha cambiado del hombre más temido de Konoha poco más que un insecto molesto. Orochimaru admitiría libremente que estaba disfrutando con meterse con el hombre. No tengo tiempo para pérdidas de tiempo Orochimaru. Estoy aquí únicamente por una razón. Tengo una oferta que darte. Una oferta que también me hará mucho bien. Pero sobre todo eliminara una amenaza a tus planes de invasión. ¿No crees lo mismo? Danzo miro al hombre codicioso que estaba ahora mirándolo con más interés que antes. Era obvio en la mente de Danzo que Orochimaru había estado interesado. Sí. Tengo un plan de invasión. Y estoy más que seguro de que no es una sorpresa que te interés. Después de todo tienes una red de espionaje más que efectiva. Sin embargo eso no significa que esté feliz con que lo sepas. Pero por no perder un tiempo valioso dime Danzo que es esta proposición tan importante que tienes en tus manos que según tú puede beneficiarme considerablemente. Orochimaru frunció el ceño ante la oportunidad de que Danzo sabía de la invasión. Como tú mismo has dicho tengo una muy grande red de espionaje por lo que fue fácil enterarme. ¿En serio creías que sería tan difícil de ver que de repente la fuerza armada y militar de tres aldeas se prepara que no sería visible? La única razón por la que Hiruzen no se ha dado cuenta es porque está persiguiendo al grupo conocido Bakatsuki. Y era más que comprensible. Interesante. Sabía que dejar saber de mi unión a ese grupo era una buena idea. Ha atrapado por completo la atención de Hiraiya y lo ha alejado de mi pista. Todo eso es excelente para mis planes. De todos modos has dicho algo de una oferta. Hazme un favor y dime. Orochimaru miró con intensidad al anciano de Konoha que nos movió bajo su mirada. El Hinchuriki ha crecido más fuerte. Ahora es capaz de enfrentarse a Honin. Y por lo que he podido aprender eso es quedarse corto. Fue el que ha rescatado a la princesa de las manos del Yakuza y tus experimentos. Mato a toda esa gente por sí mismo por lo que en pocas palabras es una amenaza. Podría ser capaz de detener a Gaara. Por lo que mi acuerdo o más bien mi petición es la siguiente. Consígueme el Hinchuriki y te ofrezco una entrada sin problemas para marcar a Sasuke. El anciano miro al Sanen que lo miro intensamente por la oferta que estaba haciendo. Orochimaru tenía que admitirlo. Los experimentos que había enviado eran fuertes en habilidad como un Chunin. Con sus sellos podrían abrumar fácilmente a tres Honin. Y según Danzo los había vencido como era esto posible. Un misterio. Amaba los misterios. No había nada que amase más que romper un misterio por completo para demostrar que estaba por encima de él. Supongamos que estoy de acuerdo. Que te traigo al Hinchuriki. Hay algo que quiero más. Quiero un extracto del chakra del biju que porta en su esencia. Estoy más que dispuesto a hacerlo si me das ambas cosas. Orochimaru podía ver la codicia fácilmente en los ojos de Danzo por lo que no era fácil decir que él estaba de acuerdo con sus planes. Y estoy de acuerdo. Tendrás completo acceso al chakra del kiwi para tomar una muestra de él. No sé qué es lo que puedes estar planeando pero eso es todo a lo que tendrás acceso a Orochimaru ni más ni menos que te quede claro. Ese niño es la herramienta más importante del futuro de Konoha por lo que no toleraré de manera alguna que se ponga en peligro su uso futuro. Danzo miro con seriedad a Orochimaru no teniendo el más mínimo interés de que el hombre planease robar su art. Por supuesto que no Danzo. No soy tan estúpido como para pensar que te la puedo jugar de alguna manera. Soy consciente de que me harías completo pedazos si pensase que de alguna manera me puedo salir con la mía. Lo que él no iba a decir es que obtendría una muestra de esperma de este Naruto. Tal vez un óvulo de Renauchia también. La mezcla prometía ser algo realmente fascinante y poderoso. Recuérdalo Orochimaru. No tengo el más mínimo interés en permitir que el arma de Konoha se pierda por tus intereses en lo que sea que estés trabajando que estás utilizando de alguna manera el chakra del Bihou. Danzo tenía más que claro que si Orochimaru estaba trabajando en algo especialmente con mucho a Inko lo mejor que podía hacer era estar listo. Cucucu Danzo no hagas amenazas que no puedes sostener. No terminarán bien déjame que te lo diga ahora. Pero no tienes nada de lo que preocuparte. Me aseguraré por todos los medios que el joven Hinchuriki llegue a estar bien cuidado y te lo entregaré una vez tenga la muestra que buscó. La única razón por la que no lo traicionaría era por el simple hecho de que si hacía tal cosa era más que seguro que Danzo dejaría que se sepa acerca de sus planes de ataque de Konoha. Mira que lo hagas Orochimaru. No tengo intención de perder el tiempo Orochimaru. Podría ser muy malo para el futuro de tus planes que yo no obtenga de ninguna de las maneras lo que busco. Después de todo los dos buscamos lo mismo. La muerte de Iruzen. Con estas últimas palabras dichas ambos se separaron. Ninguno de ellos se dieron cuenta de ojos rojos mirarlos como halcones y con una sonrisa brutal. Konoha. Torre de locaje. Iruzen miró los informes en cuestión que le acababan de entregar. Todas las bases de operaciones del loto habían sido atacadas lo que desde su punto de vista era maravilloso. Con todas estas bases de operaciones atacadas salvo por las de su aliado eso significaba en pocas palabras que había una gran cantidad de menos trabajo del que preocuparse. Lo que era importante también de saber es que efectivamente Zabuza se estaba ganando su dinero. Zabuza había estado entrenando en una versión mejorada de los ejercicios de avance silencioso y lo que daba en pocas palabras la creación de la matanza silenciosa de Kiri. El hombre lo había enseñado con gusto en el último mes con una determinada capitana más que motivada. Yugao había tomado a bien las lecciones con el hombre. A cambio había trabajado con él en la formación y entrenamiento del Raiton. El hombre era capaz de usar su hitón y dotón pero quería un elemento más ofensivo y el Raiton era este. Zabuza también había contribuido con otras cosas de importante valor como era por ejemplo el hecho de que ahora además de contar con un mayor número de habilidades también había añadido lo que sabía del estilo de Mitsu de la espada. Mitsu era la nación mejores espadachines. Punto. Solo los Uzumaki podían igualarlos en realidad. Cuando él le entregó sin ningún problema a los Yamanaka toda la información acerca del estilo de Mizu no Kuni con la espada el número de espadachines había prácticamente triplicado. Hiruzen quería a su aldea lo más lista posible y esta era una ventaja que de ninguna manera iba a regalar. Y teniendo en cuenta que el estilo de Kenjutsu de Konoha era uno de añadir el estilo de Mitsu sería una ventaja considerable en su arsenal si él tenía que ser sincero. Ni que decir tiene que era feliz de tener a Zabuza de su lado. Y el hombre incluso había sido más feliz que antes nunca gracias a otros puntos de interés como que le estaban ofreciendo a unirse a la división Anbu. Otra ventaja era el joven Aku. Se había integrado en el equipo de Purenai y se había convertido en una pieza clave. No solo era hábil en Yotón, al parecer aunque Zabuza no sabía mucho de Yotón era considerado un maestro de su Yotón, le había sugerido copiar jutsus de su Yotón en Yotón, y creando nuevos jutsus si no había demostrado un increíble talento en Genjutsu, médico ninjutsu y venenos. El joven no solo se había unido bien a la escuadra en la que estaba sino que además de eso era un joven que ayudaba en el hospital. Gracias a su trabajo intenso él podía decir sin ninguna duda de que Konoha tendría un ninja más competente. Y el joven estaba claramente unido a Konoha. No tenía amor alguno por Mitsu ya que le arrebataron su familia por lo que desde su punto de vista él estaba más que bien con estar en Kiri. Kakashi entró en ese mismo momento por la puerta. Cuando se había enterado de lo que había hecho Naruto había estado muy cabreado. Es decir se había ido sin permiso de Konoha lo que estaba en pocas palabras mal. Si bien no podía castigarlo oficialmente extraoficialmente era otra cosa porque tenía la firme intención de castigarlo. Es cierto que él había jodido a lo grande de todos modos cuando se había lanzado sin pensarlo pero al mismo tiempo podía decir que había una razón. Por un lado un equipo ninja solo habría tenido que formarse. Por otro lado un equipo además del tiempo que se come no habría mantenido la boca cerrada de lo que Naruto hizo en la misión. Estaban intentando por todos los medios de mantener ocultas el máximo posible de las habilidades de Naruto más que nada porque no se fiaban en lo más mínimo de enemigos internos que podrían buscar por todos los medios hacerle daño a su joven protegido. Sin embargo eso no eliminaba el hecho de que lo había preocupado en exceso como lo había hecho y eso exigía un castigo. Un castigo que no sería tan duro. Bueno tal vez sea duro. Como por ejemplo prohibirle durante dos meses el poder comprar ramen. Eso sería un castigo más que ejemplar si él tenía que ser completamente sincero ya que sabía cuánto Naruto amaba dicha comida. Ese era su plan. Sin embargo al mismo tiempo había salido a la luz que las habilidades de Naruto eran más grandes de lo que se habían podido llegar a imaginar. Era más que obvio de lo que él podía decir que Naruto era mucho más fuerte y mucho más poderoso de lo que se podía decir. Solo podía imaginarse cuánto más fuerte era el niño y al mismo tiempo lo asustaba. Si era tan fuerte ahora como de poderoso podría llegar a ser con el entrenamiento adecuado. Buenos días Kakashi. Es una excelente mañana ¿no estás de acuerdo conmigo? Sin embargo no has venido aquí solo por eso de todos modos y por la expresión de preocupación que traes en tu rostro. Te puedo decir en este mismo momento que tienes algo que te está comiendo por dentro. Hiruzen miró a su honin que estaba claramente no muy emocionado en ese mismo momento. Tengo ciertas preocupaciones. Naruto matar a dos de las abominaciones de Orochimaru lo más seguro es que haga a ese hombre retorcido interesarse por Naruto. Es decir podría haber sido entendido de alguna manera que lo hicieran honin pero Naruto es otra cosa. Lo más seguro es que ese sanin se cuestione que es lo que ha tenido que pasar para que esos monstruos suyos mueran y seguramente querrá respuestas. Kakashi dejó saber lo que estaba comiéndose su mente. Aunque me gustaría pensar que las posibilidades de que eso pasen son bajas no soy un tonto y no me hago sueños en el caso de que algo no vaya a pasar. Conozco a Orochimaru. Seguramente debe de haber tenido algún equipo de vigilancia para asegurarse de ver todo lo que pasaba con sus experimentos. Era pura lógica de todos modos en lo que se refiere a tener una seguridad. Ya es suficiente contener a Sasuke. Pero si antes Sasuke sería un objetivo creo que puedo decir sin ninguna duda que entonces Naruto también lo será seguramente. No es por ser arrogante señor pero creo que es una prioridad demasiado grande que hago exactamente con esta situación. Kakashi miro a locaje con una mirada interrogante pero lo que recibió fue la mirada cansada del hombre mayor. Por desgracia hay poco que puedo decir de hacer con Naruto. Ese chico se niega a dejar que se sepan sus habilidades y las mantiene muy bien ocultas. Si tuviera que ser sincero diría que estoy contento con ese ideal. Ya que estoy a favor de él. Un ninja debe de mantener a raya a todos y no dejar que nadie sepa de las habilidades que tiene acceso. Naruto parece llevar esto bastante bien. Le dolía que Naruto no confiase en él pero estaba de acuerdo con ello. Naruto no dejara que nadie sepa de sus habilidades. No se fía de Konoha en lo más mínimo. Su creencia es que en el más mínimo momento que deje una puerta abierta alguien tratara de sacarle provecho. No es que puedo decir que se equivoca. Los ninjas de Konoha aunque no son tan antagonistas hacia él todavía no se fían de él y por desgracia hay poco que se puede hacer por ello. Le dolía en serio pero era poco lo que se podía hacer. Lo único que podemos hacer es esperar. Si tuviera que apostar diría que el mejor momento en que Orochimaru atacara a Naruto será durante la segunda tarea de los exámenes Chunin. Él sabe que esta prueba se hará en el bosque de la muerte por lo que en pocas palabras es el perfecto lugar donde establecer cualquier tipo de trampa. Eso y por supuesto será el único lugar donde tendremos dificultades para entrar por lo que será una completa complicación para nosotros actuar. Había veces que se preguntaba si no podía hacer algo de trampa pero se lo pensó mejor y decidió ser más sensato. Ya veo. Entonces no hay nada más que se pueda hacer salvo tener fe en las habilidades de Naruto. No es por sonar borde. No es que desconfíe de sus habilidades pero estamos hablando de un Sanin. Uno de los pocos hombres en sobrevivir a Anzou de la Salamandra y por ende ser un ninja de clase S. Estoy seguro de que el hombre no se dejara vencer así como así y Naruto puede ser increíblemente hábil pero no tengo mucha fe de que pueda contra él. La preocupación de Kakashi era más que considerable. Tengo fe en Naruto. Algo me dice que vamos a ver algo realmente fascinante e impresionante. Bueno gente, ese fue el capítulo número 22 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscribanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Foujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.